El Bufón del Tiempo El Bufón del Tiempo El hecho de que vengan gente de afuera, gente de otros países, que vengan de los cinco continentes, muchos invitados nacionales e internacionales, le da más fortaleza. Así que los invitamos, no se pierdan la fiesta de la palabra que arranca hoy 27 y durante toda la semana vamos a tener actividad constante en parques, en colegios, en universidades, en municipios y en el Teatro Corfescu que son las más importantes. Y cerramos con el grupo Jarabe de Palo, así que no te lo pierdas.